Pastelería Leti, todo en un mismo lugar. Emsa, la del borreguito, presentan... ¡Ándele, muchachos! ¡Ándele, dale! Oigan, ¿y quién se va a meter primero a la alberca, eh? Con el hijo, ¡ay! Los demás... ¡Ándele, rápido! Oigan, ¿y quién se va a meter a la alberca primero? ¡Ay, yo no! Este... Yo digo que... Vengan para acá todos, vengan para acá. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo que ya se van a meter a la alberca? ¿Dónde vas, Beto? ¡Belly, pues a meterme a la alberca! ¡Ya nos estamos poniendo listos! Mira, número uno, no traes traje de baño. ¿Qué? Número dos, todos acaban de comer. No se pueden meter todavía al agua. ¡Ay, Beli! ¡Pero no pasa nada! ¡Solamente nos vamos a refrescar! No, Miguelita, esperen un ratito que les haga la digestión y luego ya se pueden meter a la alberca. ¡Híjole, Beli! ¡Es que tenemos mucho calor! ¿Qué podemos hacer? ¡Ah, tienen calor! ¡Sí! Bueno, ya sé lo que vamos a hacer antes de meternos a la alberca y esperar un ratito. ¿Qué vamos a hacer? Venga. ¡Ay, ahora con qué va a salir, Beli! Ven. Para acá, chiquillos. A ver, a ver. Miren cómo los tengo, bien intrigados. No saben qué vamos a hacer. Miguelita, mejor vamos a meternos a la alberca. ¡Miguelita, te estoy escuchando! ¡Te estoy escuchando! Ven para acá. ¿Qué? ¿Yo no estoy diciendo nada? ¿Se quieren refrescar? ¡Sí! ¿Quieren mojarse? ¡Sí! ¿Quieren divertirse? ¡Sí! ¿Quieren pasársela bien? ¡Sí! ¡Híjole, sí! Ok. En este bote tengo toda su diversión. Aquí. Es que en este bote es de la basura, ¿no? No, es de la basura. ¿Entonces? Bueno, sí es para la basura, pero no hay basura. ¡Híjole, entonces, ¿qué hay ahí? A ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hagan equipos de tres, por favor. ¡Ay, de tres! Bueno, yo con Beto y el conejo. ¡Ay, bueno, ustedes tres! ¡Híjole, bueno, yo! De este lado, por favor, Miguelito, Kelly y Pepo. ¡Sí, está bien! Muy bien, chiquillos. Aquí adentro tengo... ¡Globos con agua! ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! Aquí tenemos globos con agua. ¡Vale, dame uno, dame uno! Muy bien, el primer juego es muy sencillo. Para cerrar su globo, lanzarlo hacia arriba y cacharlo. ¡Así de fácil! Pero tienen que lanzarlo más alto que puedan. Es que aquí el árbol no me deja. A ver, vengo para acá. ¡Una, dos, tres! ¿Luego? ¡Ay! Caché y tampoco se reventó. Estuve suerte. A ver, cabecita de melón. Dale. Ponte allá lo más alto que puedas. ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, se reventó! Muy bien, cabecita de melón. Ándale, conejo. Dale. ¡Una, dos, tres! ¡Ven! ¡Sí, conejo! ¡Belly! Oye, pero el chiste es de mojar, no. Bueno, está bien. ¿Quién es jugar, guerritas de globo? ¡Sí! A ver, pero alto. ¡Alto! ¿Qué? Cuando juegan guerritas de globos, o sea, te avientan el globo y se te revienta y te mojas. ¿Quién está dispuesto a jugar así y no llorar? ¡Yo! 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 ¡Yo, Beli! ¡Yo, Beli! ¿Tú? ¡Oh, claro! ¡Ya está dispuesta! Tú, vete, porque tú eres de chillón. ¡No, Beli! ¡No voy a llorar! ¡Yo, yo! Bueno, te van a aguantar, ¿ok? Sí. Entonces, todos tomen un globo. Lo voy a poner aquí en medio. Ajá. Unos se ponen allá, otros se ponen acá. ¿Qué, tienen todos sus globos? ¡Sí! Y que empiece la garrita de los globos. ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Vale! ¡Vale, Beli! ¡Ah, no puede, no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ah, no es justo! A ver, ¿quién llora? ¿Quién llora? ¿Por qué lloras, Miguelita? ¡Es que Beto me está mojando! ¡Mira lo que! Pues es que eso están jugando, Miguelita. ¿Qué dijimos? A ver, Beto, ya parale. Espérate. ¿Qué dijimos? Que no iban a llorar y que se iban a aguantar. ¡Beli, pero Beto está haciendo trampa! ¿Por qué está haciendo trampa? Porque él vino y me rebetó el globo en la cabeza. ¡No lo aventó! ¡Ven para acá, Beto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te andas chiflando tú también? ¡Ven para acá todos! ¡No, estamos jugando bien todos! Bueno, ¿quieres que te castigue y no te dejen meterte a la alberca? ¡No, no, 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 no! Bueno, entonces tú tampoco llores, Miguelita. Dijimos que todos iban a aguantar si querían jugar así. ¡Ok, está bien! Bueno, ¿se quieren meter a la alberca? ¡Sí! Bueno, tienen que correr 10 vueltas aquí al patio y ahorita los dejo meter. ¡Híjole, espérate! ¡No podemos correr! ¿Por qué? Porque acabamos de comer. No, pero ya hicieron ejercicio y ya pueden correr. ¡Ándale! ¡Una, dos, tres! ¡A correr todos! ¡Ándale, conejo! ¡Ándale, Miguelita! ¡A correr! ¡Ay, porro! ¡A correr, a correr, a correr, a correr! ¡A correr, a 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 correr! ¡Ahora hagan palomas, palomas! Miren cómo los tengo bien entretenidos. Y haciendo ejercicios Sirve que no están todo el día en el iPad y en el celular ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? El que se cansa no se mete a la alberca Ay, no, yo ya no puedo El que llora y se cansa no se mete a la alberca Ni modo, Miguelita, ándale Si no, no nos vamos a poder meter a la alberca Ándale, Miguelita ¿Ya se quieren meter a la alberca? Sí Pues vamos a la alberca Amiguitos, los esperamos en nuestra tienda oficial de Belly y Beto Aquí encontrarás vestidos de Belly, trajes de Beto y Pepo Perfumes, moños, mochilas Y todo para que tenga los artículos originales de Belly y Beto Y ya lo saben, amiguitos Visiten nuestra tienda física en esta dirección Y también visiten nuestra tienda en línea en BellyBeto.tv ¡Los esperamos! ¿Qué creen, amiguitos? Pues ya tenemos el Belly Perfume y el Beto Perfume Para que te lo pongas y huelas bien rico Te lo puedes poner para ir a la escuela Para ir a una fiesta A casa de tus abuelitos Belly Perfume y el Beto Perfume Para que huelas igualito que Belly y Beto ¡Yujujuy! Ándale, conejo Vamos a poner la barça para meternos a la alberca Ponla ahí Ahora sí, muchachos ¡Todos listos! ¡A quitarnos los zapatos! ¿Los trajes de baño? ¡Ay, no! Bueno, voy a ponerme en mi traga de baño ¡Híjole! ¡Yo ya estoy listo! ¡Ay, espérenme, espérenme! ¡Ay, espérense todos, eh! Ven, tienen que esperar que yo me quiten los zapatos ¡Háganle, Miguelita! ¡Ay, ahí voy! ¡Háganle, Miguelita! ¡Ay, ya! Ahora sí ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Sí A la cuenta de tres, dice ¡Una, dos! ¡Ay, no! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Hay un cucaracho! ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ay, ahí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Corran, corran! ¡No, yo no me voy a meter así! ¡Ay, no! ¡Ven, ahí un cucaracho! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Ay! Tanto escándalo Por un cucarachito Chiquitito De este tamaño ¡Ay, Miguelita! ¡Qué exagerada eres! ¡Dale! ¡No te vayas a meter! ¡Hay un cucaracho! ¡No, qué miedo! ¿Entonces no se van a meter? ¡Ay, no! Yo no me voy a meter así ¡Ay, qué niños tan delicados! Tan simple como Venir por la red ¡Míjame, espérenme tantito! Con esto limpiamos ¡Ay, no! Yo ya no me quiero meter ¡Díjole! ¡Yo tampoco! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el terror! ¡Un cucaracha! ¡Díjole, espérenme! ¡Yo también! ¡No! ¡Ya no me quiero meter! ¡Ay, tanto escándalo Por un cucarachillo! Miren Con esto lo puedo sacar Y ya nos podemos meter A la alberca ¡Ay, pero hacen tanto escándalo! ¡Listo! Ya lo tengo aquí en la red Y ahora sí Pues me meteré yo sola A la alberca ¡Que se vayan los llorones! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Un cucaracha al alberca! A ver, Miguelita, cálmate ¡Uy! A las albercas les caen hojas Les caen insectos Les cae polvo Para eso son las cosas Esas para limpiarlos ¡Ay, no! Ya lo limpie Ya se pueden meter a la alberca ¿Seguro que ya lo limpiaste? Porque qué horror, ¿eh? Ay, Miguelita Mira qué escandalosa eres Es la naturaleza Ah, entonces tú les he ido Nomás la limpiándose ya Y ya, cabecita de melón Mira quién viene ahí Muy campante Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A ti no te da asco? No, Miguelita Son animalitos como yo Pues sí ¡Vamos! Bueno, ahora sí El que se quiera meter a la alberca ¡Vamos a la alberca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Ayúdame! ¡Ya no me puedo salir! Calma, conejo Calma, tranquilo No te muevas tanto Y tú te llevas el aire Ay, pero no se me va a llevar Si les gustó el video Denle manito arriba Síganos en todas las redes sociales De acuerdos amiguitos Si en tu alberca O en tu alberca chiquita O en tu alberca grande Caen amiguitos Simplemente hay que limpiarlos No pasa nada ¡Feliz! ¡Sálcanme de aquí! ¡No seas miedoso! ¡Ay! ¡Ya no me puedo salir! ¡Pues mojate! ¡Belly! ¡Mójate! ¡Ah! ¡Se ha llorado! ¡Ay! Ahora tus clases serán más divertidas Con las mochilas oficiales y originales De Belly y Beto Ve por la tuya Sepárala o cómprala en línea De venta exclusiva En Emsa La del Borreguito Mochilas y lapiceras De Belly y Beto Pastelería Lety Pastelería Lety Todo en un mismo lugar Emsa La del Borreguito Presentaron La del Borregitation La del Borreguito